Arauco Un día llega de lejos, Huecu fue conquistador Buscando montañas de oro que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro que le relumbra del sol Levántate Curimo Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra, la tiene que defender El indio se cae muerto y él afuera y no de pie Levántate Manquilef A donde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino se la llevó el viento azul Por eso pasan llorando los cueros de su cultur Levántate pues calzón Del año 1400 que el indio afligido está A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear Totora de cinco siglos nunca habrá de secar Levántate Cayuba Arauco tiene una pena más negra que su chamal Y a no son los españoles los que le hacen llorar Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan Levántate pa' el agua Y arrujen las votaciones, se escuchan por no dejar Pero el que giro del indio porque no se escuchará Aunque rezo en la tumba, la boteca o pública Levántate buen chullá Muchas gracias